La empresa agroindustrial azucarera Héctor Molina Riaño se dedica a producir y comercializar azúcares, mieles, derivados y subproductos provenientes de la agroindustria. En nuestra UEB, a partir de la determinación por el grupo azucarero Azcuba de la paralización del central Héctor Molina por un problema que tuvo en la caldera número 3, nos dimos la tarea de ejecutar y realizar un sistema de destilación de aguardientes que no contábamos con él en ese momento. Y realizamos aquí en nuestra UEB una mesa técnica con el objetivo de ver dentro de los equipos que teníamos cuál nos serviría para la materialización de ese trabajo, de ese proyecto. Y tengo que decir que a los 105 días de haber concebido la idea, se materializó el hecho y empezó a salir el primer chorrito de aguardientes aquí de nuestra UEB. Y tiene un proyecto para producir el alcohol absoluto a utilizar en los reactivos de hospitales. Tenemos el plan cumplido de alcoholes a 100, al 113% en lo que va de año. Una venta ya formalizada por más de 540 millones de pesos. Y hoy que contamos con un sistema de aguardientes, estamos tratando de hacer una pequeña arronera. Ya hemos adquirido un número de toneles con Habana Club Internacional. Otra experiencia de superación es el proceso de automatización en la UEB de la destilería de alcohol. Dentro de las cosas que había que hacer era automatizar la columna. Empezamos a redactar el proyecto de automatización y empezamos a implementarlo paralelamente a la construcción de la columna. También pasamos a automatizar el sistema de destilación de alcohol, que tenía una tecnología antigua rusa. Entonces de paso también incluimos la automatización de la columna de alcohol en el mismo sistema de operación, donde el operador puede interactuar tanto con la columna de destilación de buen diente como la columna de destilación de alcohol. En el cierre de diciembre de 2022 ya teníamos 40 millones de utilidades. En el cierre del primer trimestre de 2023 estamos montados en 29 millones de utilidades. Posteriormente, en el segundo trimestre ya teníamos 40 millones de utilidades y al cierre de septiembre hemos tenido 27 millones. La construcción de un parque infantil, la reparación de calles, embellecimiento de escuelas, la reparación de consultorios médicos de la familia han sido beneficios para la comunidad a partir del resultado alcanzado con el nuevo modelo de negocios. Especial para la mesa redonda.